Quiero conversarles el día de hoy sobre un proyecto de ley que justamente el día de ayer en la Asamblea Legislativa se aprobó en primer debate y pronto esperamos que sea ley de la República. Muy importante porque da cuenta en primer lugar de un trabajo conjunto de la Asamblea, el Instituto Nacional de las Mujeres y organizaciones como PAN y AMOR que trabaja en la defensa de los niños y las niñas y creemos en esta apuesta del trabajo colectivo. En segundo lugar porque es en los últimos años el cambio de paradigma más estratégico que vamos a tener y es prohibir las relaciones de matrimonio que se dan en personas menores de edad. Nuestro ordenamiento jurídico hasta entonces había prohibido a las personas adolescentes menores de 18 años tener capacidad jurídica de actuar. Solo poder votar cuando tienen 18 años, contratar cuando tienen 18 años, conducir un vehículo cuando tienen 18 años pero resulta que sí se podían casar. Ese acto tan complejo para la vida de las personas podían tomar esa decisión en una capacidad relativa con la autorización de alguno de los padres. Con la prohibición del matrimonio a las personas menores de edad, además estamos contribuyendo en una decisión de fortalecer la vida y en los proyectos de vida distintos a estar en el lugar que es el lugar donde entonces se recurren a las mujeres y se colocan a las mujeres. De la experiencia que tenemos, en los últimos años cerca de 15 mil adolescentes han quedado embarazadas. Pero además uno de los elementos más significativos es que han quedado embarazadas en el marco de relaciones en las cuales su pareja no es un par. No tienen la misma edad, no tiene 15 años, no tiene 16 años, sino que le duplica la edad, tiene más de 10 años y eso hace que lo hemos catalogado como parejas impropias, relaciones impropias. Esta posibilidad entonces también se trasladó al derecho penal para establecer un vínculo con una figura jurídica que se llama relaciones sexuales con personas menores de edad. Y es importantísimo porque así quedó un nuevo capítulo en nuestro código, un nuevo delito donde tener relaciones sexuales con una persona menor de edad, cuando tiene más de 7 años, cuando es un mayor de edad y tiene más de 7 años, le lleva a la persona con la cual está teniendo relaciones sexuales, es un delito. Ojo lo que estamos intentando hacer y es uno, protegiendo a las personas menores de edad que no pueden tomar decisiones de esta naturaleza. segundo, llamando la atención a los adultos, porque estamos hablando de adultos en el marco de relaciones impropias que no pueden seguir abusando y usando poder sobre las otras personas menores de edad. Aquí estamos cambiando la naturaleza de estas experiencias de las mujeres que la mayoría deriva en embarazos no deseados y en relaciones además abusivas de poder para ponerle un freno a través del derecho penal. No obstante, considerando que el derecho penal tampoco es una medida de privación de libertad que pueda cambiar las cosas pero que sí va a ser alguna lección significativa, la pena no supera los 3 años, pueden ser beneficiarios de penas alternativas, pero queremos con esto dar una señal de cambio. Queremos proteger particularmente a nuestras mujeres adolescentes para que su proyecto de vida no sea la maternidad, sino que sigan soñando, sigan creyendo en el estudio, en la posibilidad de crecer, de cultivarse, de cuidar su cuerpo y de que tengan relaciones en parejas que sean simétricas, que las experiencias son compartidas y no en el marco de relaciones impropias. Por eso celebramos este proyecto y por eso lo comparto con ustedes para que entendamos como padres y madres de familia, como adolescentes, como adultos, las dimensiones y los impactos que va a tener dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias.